Hoy, como que no suelo estar hasta el coño de una persona en particular Pero hoy he decidido dedicarle mi hasta el coño a Elon Musk O sea, ¿por qué le hacemos caso a este señor? ¿Por qué no dejamos de darle titulares a Elon Musk? Es que he visto una noticia que me ha dejado rotísima Mirad, la noticia Un cohete sin control de Elon Musk chocará contra la luna en marzo Si no puede tener cohetes, ¿por qué le damos cohetes a este señor? O sea, ¿por qué este señor puede decir qué hacer con los cohetes? Dios mío, Elon Musk, es que nos va a matar a todos Es que aquí estamos todos y todas preocupadas por el Vendión Fest, Eurovisión y su puta madre Y va a llegar un cohete de Elon Musk como en Don't Look Up, la peli Y nos va a mandar a todos a la mierda Nos va a dejar sin luna, ¿te imaginas? De repente Hasta el coño de Macarena Olona Sí, he visto la intervención de hoy, Senyor Gaitan, y de hecho luego la voy a poner Es uno de los vídeos que he traído ¿Por qué no le detienen? Eso, o sea, It's Lewis, yo estoy diciendo ¿Por qué tiene cohetes? Pero It's Lewis está en plan ¿Por qué no detienen a ese maldito cabrón? Vamos a leer un poco la noticia si queréis El propulsor Falcon 9, propiedad de la empresa de Elon Musk Space X Ha seguido una órbita descontrolada desde 2015 Pero vamos a ver ¿Qué órbita va a seguir un propulsor de este señor? Si es un señor descontrolado, pues la órbita será descontrolada también Dice, será el primer objeto en impactar contra el satélite de forma no intencionada Bueno El lanzamiento del Falcon 9, tal no sé qué Ante este suceso, los observadores espaciales creen que este cohete de unas 4 toneladas, pequeñito Y considerado ya basura espacial, impactará contra la Luna Las estimaciones para esta colisión se esperan para principios de marzo Ya que el viejo propulsor viaja a unos 2,58 km por segundo Según el analista de objetos cercanos a la Tierra y participante en el Project Pluto, Bill Gray Es muy probable que la parte desprendida del cohete llegue a impactar con la Luna el viernes 4 de marzo Será entonces el primer caso en el que un objeto de creación humana Golpe a la Luna de forma no intencionada O sea, ya... Claro, no se sabe exactamente en qué parte de la Luna lo hará Se apreciará el impacto en la Tierra A ver, Gray defiende que esta probablemente pasará desapercibida en la Tierra Sin embargo, este accidente podría aportar datos valiosos a los astrofísicos y estudiantes del espacio Como el comportamiento de un impacto en la superficie lunar Ese tipo de información que tampoco hacía falta que tuviéramos O sea, yo prefiero no arriesgarme a que un señor descontrole un cohete Por andar jugando por ahí por el espacio y estas cosas que le gustan a él A tener datos de cómo reacciona la Luna ante un impacto La verdad Elon Musk, estáis diciendo Primero nos despluma con Amazon y luego nos llena de chatarra espacial Siendo un falco, un poco tardarán los de Vox en echar la culpa a Pedro Sánchez Eso En la próxima sesión de control le van a preguntar a Sánchez Que por qué está el falco en la Luna Bueno, es que yo no sé por qué hay gente que tiene referente a este señor A Elon Musk como referente de empresario y tal Una persona que ha dicho las siguientes burradas Porque sabéis que a veces cuando Elon Musk saca algo o tal Lo venden como wow, es el invento del año Y normalmente si tiras para atrás suele haber habido gente que antes que él lo han creado Pero he estado recopilando un poco frases que ha dicho este señor Que a veces se nos olvida, pero este señor ha dicho cosas como Dos puntos Parece un momento oportuno para mencionar la paradoja de Fermi También conocida como ¿Dónde están los alienígenas? Realmente extraño que no veamos ninguna señal de ellos Los alienígenas están escondiéndose de ti Elon Musk, que estás tirando cohetes a la Luna Pero ¿Dónde van a estar los alienígenas? O sea, ¿Tú crees que si hubiera alienígenas te iban a ver a ti al primero de todos? Pues evidentemente no Están huyendo de ti También dice más Dice, si hubiera una forma en que pudiera no comer para poder trabajar más No comería O sea, un señor que igual está lanzando cohetes a la Luna Un poco para dejarnos sin Luna Que haya todo el rato Sol Y que no podamos parar de trabajar nunca Para que no podamos dormir nunca más ¿Sabes? Bueno, increíble Luego también pasó una cosa Que el ex empleado de Tesla Le dijo Dijo de Musk Como que no Como que no les dejaba descansar Que les explotaba muchísimo, etcétera Y este señor Elon Musk contestó Les diría a esas personas Que verán mucho a sus familias Cuando estemos en bancarrota O sea, por favor ¿Por qué le podemos hacer caso a este señor? Y luego también Dijo Me gustaría dedicar más tiempo a salir Necesito encontrar una novia Por eso necesito un poco más de tiempo Creo que tal vez incluso Entre 5 o 10 horas más ¿Cuánto tiempo quiere una mujer a la semana? ¿10 horas? ¿Eso es lo mínimo? No lo sé O sea, de verdad Es que esta persona Es emocionalmente deficiente Te lo juro Me parece impresionante Estas aclaraciones Pero es que de ahí He estado leyendo Y resulta que Elon Musk Siempre dice Que tiene muy mala suerte Con las mujeres Que no encuentra novia ¿Por qué será? Después de estas declaraciones Y me he ido a un artículo de salseo Que me gusta a mí Y he encontrado este artículo Que es La turbulenta vida amorosa de Elon Musk Dos mujeres Tres divorcios Y una novia fugaz Que, atención Bueno, es que hay unas cosas Es muy fuerte Mira, con 24 años No sé qué Bueno, te hace un poco el recorrido De Elon Musk Para decir No es un soltero de oro Elon Musk Conocía a su primera esposa En la Queen's University De Ontario Él la invitó A tomar un helado Y a estudiar juntos Y estuvieron tonteando Hasta que se marchó A estudiar a Worth Aunque Desconectaron durante un tiempo Volvieron a verse Cuando Musk Ya triunfaba En su primera startup Y Justine Escribía su primera novela La bella escritora Explicó La irresistible manera En la que Musk Decidió cortejarla Le dio su ya entonces Abultada tarjeta de crédito Para que comprara tantos libros Como quisiera Se casaron en el año 2000 O sea, como tiene que ser De flipar una persona Que cuando Quedas con él Por una cita Como un ex Con el que te reencuentras Te dice Toma mi tarjeta Vete a comprar libros Y no me molestes ¿Sabes? En plan Vete por ahí A escribir tus cositas Yo con 10 horas Yo te doy 10 horas a la semana Y el resto ya te lo gestionas tú Si quieres comprar libros Lee libros Hola Crismola Estamos hablando de Odiar a Elon Musk Has llegado en el momento justo Has llegado en el mejor momento Bromas aparte No tiene cierto nivel de autismo Ese comportamiento Es muy ese perfil No lo sé ¿Sabes qué pasa? Que cuando Hay gente De este tipo Que ya llegan tan alto Y muchas veces Son muy excéntricos De jóvenes Pero se vuelven más excéntricos Todavía Con todo el dinero Y todo lo que les ocurre Pues yo ya no sé Si es autismo O es que el tío Pues se ha vuelto Un puto personaje Con los años Quiero que Bezos Y Musk Les vaya un poco mal ¿Qué opinas Del caso de Naim Darrechi? ¿Qué caso es ese? No sé qué caso es No sé qué caso Bueno Que me parece Me parece impresionante Que cortejes así A una persona Luego bueno Tal no sé qué De verdad Es que es una persona increíble Claro Luego todos le dejan Los intensos horarios De los dos hicieron Imposible que Fructificara el romance Claro tú imagínate Que encima tú también Eres una persona de éxito Y luego Este señor Que no cree Que haya que dedicarte Muchas horas a la semana Este señor Que dice Que si hubiera Una manera De no comer Para seguir trabajando No comería O sea es que me parece increíble De momento no se conocen Más noves la vida Del visionario Musk Aunque es cuestión de tiempo Una reveladora entrevista Para la revista Rolling Stone Musk admitió Que le mata Irse a dormir solo Cada noche O sea eso es lo que le importa A Musk No irse a dormir solo Por la noche Porque claro debe pensar Que van a venir Los alienígenas A abducirle a él Cuando los alienígenas Lo último que quieren Es verle O sea Lo último que quieren Es ver A este señor A ver que estáis diciendo Uh sí Lo he visto Lo he visto Lo he visto Lo que pasa que No sé si me parece Que hay que darle Como mucha repercusión A eso Porque no sé si Puede tirar incluso A la gente para atrás A la hora de denunciar Sí como que entendió Que lo decía de coña ¿No? Que no lo decía Que no lo decía de verdad Entonces como que Han hecho un visto Y no visto Que se compre un amigo sordo Dice Katsano Que se compre un perrito No hombre pobre perro O sea no por favor No 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 Un perro no eh O sea un perro Bueno no sé si tiene mascota Este señor Seguro que tiene Como mascotas Rarísimas Le pega a tener Como un elefante ¿Sabes? En Lon Musk Pone su mascota Shiva Ah no Esto es un Tesla A ver En su Tesla A ver ¿Quién es su mascota? Oh Mira que mono Pues sí que tiene un perro Sí que tiene un perro Míralo También te digo El perro tiene Cara rara también eh Yo creo que el perro Robot Creo que El perro de Lon Musk Es un robot eh Os lo digo Eh uff Creo que Que no está vivo este perro eh Es como la marmota Que se ha muerto Habéis visto Que Antes del día de la marmota Se ha muerto Una de las marmotas Que luego me he visto El directo de Facu Y decía que había Evidentemente Un montón de marmotas Como eh Cuando se murió el pulpo Paul Que debía haber más pulpos O sea no hay un pulpo Paul Ha habido muchos pulpos No Eh El perro es monísimo eh El perro es una monada Tweeté una foto de Floki Se llama Floki Sentado en el Frunk Parte delantera De su coche Tesla A ver pero yo quiero ver Una foto del perro A ver Si me deja ver La foto del perrito Foto del perrito Foto o Aquí no es tan guapo El perro eh No parece el mismo El perro eh El perro ha digi evolucionado ¿No? De repente Eh Tengo instalado El adblock eh Lo tengo instalado De verdad Pero no sé A veces A veces va a regular Eh Lo tiene por una Criptomoneda ¿Qué estáis diciendo? Mmm Que él promocionó Para especular Uh Es verdad Que hizo una moneda Espérate un segundo Lo busco en un momento Criptomoneda A ver Uf Ya no me acuerdo Esto Mask No No me acuerdo Cuál era el nombre De la criptomoneda Bueno da igual Como que creó Una criptomoneda Eh Y como la había creado Él Todo el mundo Se la compró Eh Y luego resulta Como que Era un fraude ¿No? Dogecoin ¿Así? Dogecoin Eh Ha experimentado Tal no sé qué Vale Pero bueno No me acuerdo Da igual Eh Que tenemos que ir ahora Con Rubén Lovato Antes de esto Que si nos metemos En criptomonedas Ya no No salimos nunca Eh No salimos nunca de aquí Eh No se os hace muy pesada La olona Con ministra comunista Eh Es que eres muy pesada Hija Muy pesada Eh Sí, sí, sí O sea Me parece terrible Eh Macarena Olona Es la persona Que más pereza Me puede dar Del Congreso De los Diputados De verdad Y es difícil decir eso Eh Del Congreso De los Diputados Pero es la persona Que más pereza Me da Desde hace mucho tiempo No son un fraude Todas Eh Para mí sí Desde luego Para mí Yo las comparo un poco Con las casas de apuestas En cuanto a Que están engañando A la gente Hoy vi por cierto Que estaban utilizando A un niño A un niño Menor de edad De 12 años Para anunciar Criptomonedas Eh Entonces Es como Cada vez está más claro Que eh Lo están utilizando Para especular Que están engañando A la gente Eh Y que es un tipo De De Vamos De activo Que no Vamos Yo no me metería ahí Por nada del mundo Es maravilloso Ver como la vetan Y la sancionan En las instituciones Eh La vetan poco Tengo que decir Y para crear Una nueva generación De ludopatas Estéis diciendo sí Y de hecho Lo de que hayan cogido A un niño para eso Me parece ya Como la prueba Más clara De lo que están intentando hacer Que al final Es enganchar A la gente joven Que antes Engancharon a las casas De apuestas Y que muchos Cayeron a la ludopatía Por las casas de apuestas A las criptomonedas Que sí Que evidentemente Hay mucha gente Que lo pilló en su momento Y que lo utilizará Para otras cosas Etcétera Etcétera Pero ahora mismo Lo que más hay Son chavales jóvenes Que meten ahí 50, 100, 200 euros Y que pues la mayoría Eh O pierden el dinero O que lo que ganan Es un margen Muy muy bajito Para el riesgo Que corren Porque ahora nadie gana Eh Lo que se ganaba Al principio ¿No? Con las criptomonedas Los criptobros Bueno Y luego ha creado Una generación De chapas O sea Ha creado Una generación De gente Que te da La chapa Con las criptomonedas Que no le importa A nadie Además O sea Es algo Que no le importa A nadie Yo creo que ha roto Parejas Las criptomonedas Sería muy interesante Ver cuántas parejas Han roto Porque él tenía Criptomonedas Porque perdona Que os diga Casi todos son Chavales Y casi todos Chavales jóvenes Que te dan Una chapa De la hostia En su día Lo dieron también Con el poker online Luego con las casas De apuestas Y ahora con las criptomonedas O sea Por favor Os podéis dedicar A algo Más interesante Que...